¿Qué necesitas para hacer tu primer vídeo? ¿Necesitas una cámara carísima para grabarlo? No, 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 no. Este vídeo ha sido grabado con una cámara de un móvil. ¿Necesitas un programa profesional para poder editar el vídeo? No, 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 no. Este vídeo ha sido editado con un programa gratuito de Linux que se llama Caden Life. Incluso tienes una versión que puedes poner en un pincho USB que funciona en Windows y en cualquier sitio. Échale un vistazo. ¿Necesitas hacer algún curso para aprender a hablar a la cámara? Como te puedes imaginar, yo no he hecho ningún curso para aprender a hablar a la cámara. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Se necesita un buen guión, algo de creatividad y muchas ganas de grabar un vídeo. Así de sencillo. Una vez le pierdas miedo a hablar a la cámara, ponte delante de ella, comienza a hacer tus primeros vídeos y los subes directamente a YouTube. Sin miedo. Venga, venga. ¿A qué estás esperando? Coge tu cámara, graba un vídeo y mándalo a YouTube. Venga, venga, venga. Aunque sea muy difícil de imaginar, este es uno de mis primeros vídeos y lo estoy utilizando para entrenarme a hablar a la cámara. Aprovechando que está mi suara por Barcelona, la utilicé como cobaya e hice un corto con ella de un viaje que hicimos desde casa al Parque Güell. Es una historia muy interesante. Si tienes tiempo, échale un vistazo aquí. Y por supuesto, no se te olvide de suscribirte para ponerte al día de los últimos vídeos que voy colgando. Pincha ahí. Venga, hasta luego. Adiós.